Hola, mi gente, he escuchado un temita que está por ahí de gaito, que lo canta mi hermanazo, yo sí, no sé si esa canción se llama, soy tu fan, bebeo, no sé, pero a mí me gustó, a mí me gustó esa vaina, mojoba, y me la está explotando, la está explotando, y me la está explotando, así que, miente, vamos a escuchar ese bebeo, ese bebeo, o soy tu fan, tu novela, pero a mí me gustó, miente, si ustedes, quieren conquistar, no joder, miente esa vaina, quieren conquistar, a esa mujer, mándale esta canción, para cada que sabe, pero le manda la u en sí, y me lo dice, ya, si que miente, vamos a escuchar, esta canción que me gustó, mi hermanito, bendiciones, ahora la está rompiendo, ahora la está rompiendo, ahora la está rompiendo, lo es. ¡Gracias!